Bienvenidos. Mi nombre es Mónica Palacios, operadora en esta sesión. El día de hoy veremos RapidID, a cargo de nuestro experto Vladimir Linares. Vladimir es un colombiano graduado en Ingeniería Electrónica por la Universidad Industrial de Santander. Cuenta con una especialización en Gerencia de Proyectos en Ingeniería de la Universidad de la Salle. Cuenta con varias certificaciones y se ha desempeñado como Project Manager en compañías integradoras, liderando importantes proyectos en las áreas de Data Center, Enterprise e Industrial. En el año 2018 se une al equipo de Panduit en el área técnica. Actualmente se desempeña como Ingeniero Técnico en Sistemas, cargo que tiene como base en la ciudad de Bogotá y desde donde cubre Latinoamérica, atendiendo los proyectos más relevantes de la región. Sin más, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy con Vladimir. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este webinar de producto. Mi nombre es Vladimir Linares, Technical System Engineer de Panduit para Latinoamérica. Y el día de hoy les quiero presentar la solución de automatización de cableado llamada RapidID. ¡Acompáñenme! ¿Cuánto tiempo merece dedicarle al etiquetado de los cables de parcheo? ¿Cuánto tiempo nos vamos a gastar etiquetando cada cable, documentando cada uno de estos cables apropiadamente, ingresando los datos de forma manual muchas veces y rastreando estos cables cuando es necesario en las labores de mantenimiento? Es una de las preguntas más comunes para cualquiera que esté administrando una infraestructura de red. La verdad es que deberíamos gastarnos el menor tiempo posible. Así que aquí es donde aparece RapidID. RapidID es un sistema de documentación de cables basado en software. Es un sistema de código de barras que ubica etiquetas únicas en cables de parcheo de cobre y de fibra óptica. Y es una solución diseñada para simplificar, automatizar, digitalizar el proceso de documentación de cables. Según estudios realizados en los laboratorios de PANDUID, RapidID permite el ahorro en tiempo y en dinero incluso de hasta un 50% en comparación con la forma tradicional y manual de hacer esta documentación. Pero veamos cómo trabaja RapidID. RapidID permite escanear de forma rápida y realizar con precisión la documentación del campo de parcheo en instalaciones nuevas. Esto también permite hacer el cargue de los resultados del software de RapidID, bien sea en software DSIM como es el caso de SmartZone Cloud para PANDUID o a través de hojas de Excel en un almacenamiento local o incluso en la nube. RapidID también permite la verificación inmediata del cableado existentes con los resultados guardados de forma anterior. Esto para identificar cualquier cambio que ha ocurrido en las últimas configuraciones del campo de parcheo. Y permite encontrar ambos extremos de los cables de parcheo sin perturbar las conexiones, lo cual es sumamente importante. RapidID es tan fácil como 1, 2, 3. 1. Debes instalar los cables preetiquetados con los códigos de barras RapidID únicos. Es importante mencionar que desde hace varios años PANDUID viene incorporando las etiquetas de RapidID en sus cables de parcheo por defecto, es decir, no tenemos que hacer la instalación de etiquetas en campo. 2. Descargue la aplicación móvil o de escritorio de RapidID desde las tiendas de aplicaciones de IOS o Android o desde la página de PANDUID.com. 3. Escanee las barras usando el escáner manual habilitado con Bluetooth. Los cables de parcheo vienen preetiquetados con RapidID. 3. Para todos los cables de parcheo de cobre con longitudes mayores a 0.3 metros, existirá una etiqueta identificada con las letras A y B en cada uno de los extremos del cable de parcheo. 4. Para los cables de parcheo de una longitud menor a 0.3 metros, se tendrá una etiqueta identificada con la letra C en alguno de los extremos. Para los cables de parcheo de fibra óptica ocurre algo similar. 5. El escáner que utilizaremos para realizar nuestro trabajo con RapidID es un número de parte de PANDUID. Este escáner contará con características tales como una pantalla donde podremos identificar el modo de trabajo del escáner, la energía, el tiempo y la identificación como tal del escáner. También tendremos un botón, un botón de encendido o con otras funciones también. Tendremos un botón de menú, el cual vamos a mantener presionado para ingresar al menú de configuración del escáner y también será un botón de OK. Cuando tendremos la opción de seleccionar la función que queramos establecer, presionaremos el botón de función para confirmar. Y este mismo lo utilizaremos presionado 2 segundos para apagar. También tendremos una luz indicadora y un sonido en el cual podemos configurar si lo deseamos para conocer cuando hemos realizado un escáner. También podemos tener la opción de vibración. RapidID desde su lanzamiento ha ido evolucionando rápidamente. La aplicación para móviles y tabletas se encuentra disponible en las tiendas de App Store y Google Play. Pero también a partir de abril de 2023 se encuentra disponible la aplicación de escritorio, la cual pueden descargar gratuitamente desde la página de Panduit.com www.panduit.com. Tanto las versiones de escritorio, la cual tiene una serie de funciones mayores, como la versión de móvil o tabletas, permitirán guardar los datos de forma local e incluso poder realizar el cargue de estos datos en la nube a través de nuestro software SmartZone Cloud con el módulo de conectividad, el cual también estará disponible muy pronto. ¿Cuáles son los modos de trabajo de RapidID? El primer modo será el modo de captura. En este modo vamos a documentar todas las ubicaciones de los cables de parcheo en nuestro rack, en nuestro campo de parcheo. Vamos a conocer cómo está configurado el origen y el destino de todos y cada uno de nuestros puertos de datos. Para eso vamos a poder configurar nuestro módulo que puede ser un panel de cobre, un distribuidor de fibra óptica, un servidor o un switch y realizar el escaneo progresivo de cada uno de los puertos. En el segundo modo de operación, el cual será el modo de verificación, vamos a validar las ubicaciones de los cables de parcheo guardadas anteriormente. Esto nos permitirá conocer cualquier cambio que se haya realizado en el campo de parcheo de forma rápida y sencilla. También vamos a poder encontrar si algún cable de parcheo se ha desconectado. Simplemente con la función de search vamos a poder realizar el escaneo de ese cable de parcheo y conocer en dónde estaba conectado previamente. Y el módulo de coincidencia permitirá ubicar el extremo opuesto de cualquier cable de parcheo. Esto nos permitirá de una forma rápida sin tener la necesidad de soltar velcros o cinchos plásticos y sin mayor riesgo en lo que tiene que ver movimiento de otros enlaces de datos. Vamos a poder encontrar ambos extremos de nuestro patch core. Veamos ahora una demostración de cómo funciona RapidID con nuestro compañero Mike Novak. My name is Mike Novak, Product Manager here at Panduit Corporation. Today, we'll be discussing RapidID, a new network cable documentation system designed and developed by Panduit. Let's take a further look at the software application and what it takes to get up and running with RapidID. The first feature we'll discuss today is the capture feature. The capture feature is the basis for everything that we do with RapidID. It helps map the individual locations of these patch cords with each of their ports. From the software's perspective, we're going to start with naming a module and a scanning port. That's going to tell RapidID where we begin. In this case, with my demo rack, we'll have rack 1, RU2, and that will be our starting location. Once I have everything cabled up, all I'll do is scan each of these barcodes. As I scan each of these barcodes, the RapidID software application will tie each of the individual unique identifiers to the ports located in the rack. Once I've completed this side, then I'll step to the next side. So I'll move to rack 1, RU number 9. And I'll scan the rest of the patch cords that are located in this patch panel. Once I've completed scanning all these patch cords, I now have a file and a database to which I can save this information for use at a later time. What might I use with this? This will help with troubleshooting, and we can take a look at that next. The next feature we'll look at is our verify feature. Say somebody comes into your telecommunications room and makes a change, and they move some cables around. Something stops working on the network. I have the ability to now go and use the capture file that we just had, and go trace and troubleshoot these cables without the need to disconnect or pull them, using our verify feature. I'll navigate to the capture page, and again, I'll set the location for where I want RapidID to start. In this case, rack 1, RU2. From here, I'll do the same exact thing. I'll scan each of these barcodes and make sure that their location is still in the right place. In this example, you'll see that RU2 port number 2 and RU2 port number 3 are actually flipped. The barcodes that are associated to these ports are the opposite, so we know we have an issue. Thanks to RapidID, I don't need to disconnect these cables immediately, and I don't have to pull and trace them, but rather, I'm just scanning them, and I know I have a problem. Now, I can simply put them back in the right spot, and I've re-verified that my network is set up in the right area. Have you ever ran into a scenario where you have a cable that's disconnected and you're not exactly certain where it goes? The search function for RapidID allows us to go and find the location of this individual cable with respect to the patch cord or the location. Simply scan the individual barcode that's on the patch cord, and the software will tell you exactly where this cable's location is. In this case, RAC1 RU9 port number 12. And I can plug that back in, and we know exactly the location of where this cable goes now. The last feature that we'll discuss is the match feature. The match feature allows us to find the opposite end of a cable without the need to look after a database. Simply scan one cable, and that'll show up as a reference, and I can go look for the other side of this cable in any RAC. I'm going to scan this barcode, and in this example, you'll see a big red X on the screen, and that tells me that this is not the appropriate other side of this patch cord. I can keep scanning, and as I keep scanning, you'll see that I get a green checkbox when I get it right. In this case, I'll scan that cable, and I get a green checkbox on the screen. So those are the main features of RapidID and the software application. Remember that RapidID helps you simplify and automate the cable documentation. It helps you save time and money, and reduces the risk related to manual data entry. Bien. Hemos visto cómo puede funcionar RapidID. Veamos ahora un ejemplo de caso de uso. Tenemos aquí un reemplazo de un switch. Tenemos aproximadamente 400 conexiones. Si lo hacemos de forma tradicional, tenemos que dedicarle aproximadamente unas 8 horas para los cables, para lo que tiene que ver con los cables, la etiquetación de los cables, es decir, realizar las etiquetas. Vamos a dedicar unas 2 horas para remover los cables de parcheo existentes o antiguos. Vamos a instalar los nuevos cables de parcheo y vamos a instalar las etiquetas que hemos realizado anteriormente en cada una de ellas. Luego vamos a hacer la documentación del campo de parcheo de forma manual. Y luego, a lo largo del tiempo de vida útil de esa instalación, vamos a tener que realizar la actualización de esa documentación. Para ello, podremos estar destinando alrededor de unas 40 horas en total para realizar esta labor. Si lo hacemos con RapidID, ya no tendremos que hacer las etiquetas, ya que los cables de parcheo vendrán con sus etiquetas únicas. Es importante mencionar que esto cumplirá con el estándar TIA 606, que es el estándar de administración del cableado con etiquetas alternativas. Vamos a remover los cables existentes, instalar los cables de parcheo, pero ya no necesitamos instalar las etiquetas, pues ya las trae. Vamos a documentar el campo de parcheo de una forma mucho más rápida, automatizada, y vamos a mantener la documentación actualizada también de forma más rápida. Para ello, estamos entonces dedicando alrededor de unas 21 horas, y por eso decimos que podemos llegar hasta un casi 50% de reducción en tiempo y en costos para esta instalación con RapidID. Bien, este es el paquete de contenido que tenemos disponible para ustedes para que lo utilicen para aumentar el conocimiento de RapidID. Pueden tener desde infografías hasta boletines de producto y guías de inicio rápido y manuales de usuario del escáner de RapidID. Todo esto está disponible a través de una landing page en español, en la cual ustedes pueden visitar y descargar este contenido. Es importante mencionar que la oferta de cables de parcheo y ensambles de cables también con RapidID viene creciendo. Esta es la oferta actual, en donde podemos encontrar cables de parcheo de tanto UTPs como blindados, cables de parcheo 24, 26 o 28 AWG, tanto en categoría 5E, 6 o 6A, como ensambles de parcheo 5E, como ensambles de parcheo 5E, como ensambles de cables PANZON, tanto UTP como blindados, e incluso arneses para switch QuickNet. La oferta para fibra óptica abarca desde cables de parcheo y pigtails de fibra óptica de la familia OptiCore, pasando por cables de parcheo LC, Uniboot, Pullboot, cables de parcheo, cables de parcheo con conectores de ultra alta densidad CS, ensambles de cables de interconexión QuickNet MPO redondos, ensambles de cables troncales Plenum, Plenum LC, Plenum Signature Core, Euroclass, Euroclass LC, Euroclass Signature Core, y LS, ZH, LC y Signature Core, así como ensambles de cables troncales con conectores MPO 24 y ensambles de cables troncales QuickNet, LS, ZH, LC. Y bien, antes de finalizar, vamos a una dinámica en Kahoot. Muchísimas gracias, Gladys, por tu presentación. Pues vamos a pasar a la dinámica Kahoot. Sin embargo, antes me gustaría poderlos invitar a nuestra próxima sesión, que es Soluciones de Identificación, el 13 de julio, a las 10, con nuestro experto David Aguayo. Saben que para nosotros y para Panduit es muy importante este tipo de experiencias, así que los esperamos. En el chat les vamos a poner la liga para que se puedan de una vez inscribir y los esperamos, que compartan también, que pasen la voz para todos aquellos que quieren entrar a este tipo de webinars y de experiencias. Si se lo tienen que entrar a www.cahoot.it y les va a aparecer el pin del juego, que es 4131383. Solamente va a ser un ganador, son cuatro preguntas, es muy fácil, no se desanimen, porque cada pregunta va contando y van variando los puntajes. Así que muchísima suerte a todos. Vamos por la primera pregunta, así que tienen 10 segunditos. Muchísima suerte a todos. El software RapidID se encuentra disponible mediante las siguientes plataformas. Ahí tenemos algunas. Así que muchísima suerte. Y vamos a ver cuál es la respuesta que la mayoría la contestó, que es móvil y de escritorio. No sé si, Vladi, ¿quieres hacer aquí alguna aportación? Sí, claro que sí, Mónica, muchas gracias. Así es, ya se encuentra disponible para descarga gratuita la versión de escritorio, además de la versión móvil que ya teníamos. Recuerden acceder a nuestra página en pandrid.com y ahí en la sección de descargas podrán tener su aplicación, instalarla en su computadora. Perfecto. Pues vamos con la siguiente pregunta. Así es como va el marcador. Así que muchísima suerte a todos. Vamos con la segunda pregunta. Para infraestructura habilitada con RapidID es necesario adquirir una licencia con costo anual con pandrid. Vamos ahí, tenemos verdadero falso. Muchísima suerte. Vamos a ver. Y bueno, es falso, así que la mayoría sí la tuvieron correcta. No sé si aquí quieres hacer igual otra intervención, Vladi. Sí, así es. Felicitaciones a la mayoría que respondieron correctamente. Es una aplicación gratuita. Perfecto. Pues vamos con la siguiente pregunta. Así es como va nuestro marcador. Por favor, por favor, para la gente que vaya arriba, si están pendientes y van a ganar, les pedimos que por el chat nos coloquen su nombre y su nombre completo, por favor, para que les podamos hacer llegar su premio digital. Vamos con la otra pregunta. RapidID es una herramienta común, comotizada en el mercado. ¿Esto es verdadero o falso? Vamos a ver. Bueno, es falso. No sé, igual, Vladi, si quieres hacer una intervención aquí. Sí, recuerden que RapidID es una herramienta única e innovadora. Es parte de los desarrollos que Pandrid continuamente realiza en función de resolver y hacer más fácil la vida de cada uno de nuestros clientes y usuarios. Así que es una herramienta única e innovadora. Perfecto, muchísimas gracias. Y vamos con la última, así que muchísima suerte. Así es como va el marcador. Y vamos por la última pregunta. RapidID cumple con el estándar ANCTIA-606 para administración de la infraestructura de telecomunicaciones. ¿Esto es verdadero o es falso? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién es el ganador. Bueno, la respuesta era verdadero. Sí, felicitaciones a todos los que respondieron correctamente. Así es. En el estándar de administración TIA-606 existe una sección denominada formatos de etiquetas alternativos. Y allí las tecnologías como de código de barra, como es el caso de RapidID, son permitidas en el estándar. Así que felicitaciones nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Vladi. Y bueno, vamos a ver quién se va a llevar este premio. En tercer lugar quedó Carlos. En segundo lugar, Ulises. Y en primer lugar, vamos a ver. Y bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Dice, ¿en una instalación existente se debe de escanear ambas puntas para poder llenar la información en el modo de captura? Sí, Mónica. Cuando estamos haciendo por primera vez la captura de nuestra información para cargarla en la aplicación, vamos a hacer la toma de la información en ambos extremos de nuestro campo de parcheo. Recuerden que tal como nos mostró Mike en el video, automáticamente RapidID va a llenar la información correspondiente a esa conexión cruzada, esa información del Near Port con el Far Port. Lo vamos a tener allí en forma de nuestra tabla en RapidID. Así que en la opción de captura debemos llenar la información en ambos extremos. Tenemos otra por aquí. Para hacer código de barras para cables existentes, ¿lo puede leer el escáner de otra aplicación de código de barras? Acá, dos precisiones. Las etiquetas, los códigos de barras de RapidID son preterminados en fábrica. Es decir, cuando ustedes adquieren un cable de parcheo de cobre, un cable de parcheo de fibra óptica, un ensamble de cable preterminado de cobre o de fibra óptica, esas etiquetas ya vienen en dichos elementos. Para, digamos que infraestructura preexistente, que no tenga esas herramientas, por el momento no van a estar disponibles. Ahora, si se puede leer con escáner de, digamos, de tercera parte, la respuesta es la siguiente. La tecnología de código de barras evidentemente no fue desarrollada por Panduit, ya tiene hace mucho tiempo. Pero el escáner, el cual es un número de parte de Panduit, está desarrollado específicamente con las necesidades de hacer, digamos, que la toma de información de los cables de parcheo. Es decir, incluso su forma ergonómica para poder tomarlo con la mano y tener un solo cable de parcheo en la lectura, el menú, el identificador que se va a enlazar directamente con la aplicación de RapidID, es lo que nosotros necesitamos para poder, digamos, utilizar la herramienta. Perfecto. Tenemos otra. ¿El video mostrado está en su canal de YouTube o podrían compartirlo? Bueno, la sesión se va a compartir para que la puedan volver a ver. Se las va a hacer llegar para que, igual, las personas que no pudieron estar la puedan ver en la sección de eventos. También ahí van a salir todos los que han pasado. Pero no sé si hay otro lugar donde lo puedan consultar, Claudio. Bueno, yo diría que sí. También van a estar disponibles en varias de nuestras plataformas. Ahí para que las estén visitando también continuamente con demás contenido que, por cierto, los invito a que visiten el canal de Pandrid, donde ustedes van a encontrar distintos videos, no solo de webinars, sino también de lanzamientos de productos y más. Así que les hago la invitación a que visiten nuestros temas. Vamos con la que sigue. ¿Se puede integrar enlaces horizontales en estos etiquetados y en enlaces de Backbone? Bueno, la verdad es que la herramienta de RapidID desde que fue lanzada ya hace un tiempo ha tenido una atracción muy grande en todos nuestros clientes y continuamente nos están solicitando si puedo hacer esto, si puedo hacer lo otro, si puedo integrarlo con la parte eléctrica, con la parte de infraestructura. Así que nosotros realmente estamos, digamos que muy pendientes de ello. La herramienta, como ustedes pudieron ver, hace poco se lanzó la versión en escritorio. Muy pronto también va a estar disponible la versión para conexión con Smartphone Cloud en nuestro DCM en la nube. Así que estén atentos porque seguramente más y más, digamos que funcionalidades y cosas que podemos hacer con la herramienta pues van a estar allí disponibles. Perfecto. Vamos con otra pregunta. ¿En el portal de HV podemos encontrar contenido de esa solución? Bueno, el contenido acerca de RapidID, entonces recuerden que lo pueden encontrar en bandwidth.com. Pueden descargar la aplicación en escritorio. En las tiendas de Android y de Apple pueden descargar la versión móvil. Y recuerden que hay una liga, no sé si tienes la información por allí, una liga donde pueden ustedes encontrar un landing page con toda la información en español de RapidID. Allí van a poder ustedes encontrar infografías, van a poder encontrar guías rápidas de configuración del escáner, manuales de operación de estos, del escáner, por ejemplo, y de RapidID. Van a encontrar también una promoción. Voy a aprovechar para comentarles. Existe una promoción vigente en la actualidad, la cual ustedes pueden también tener más información acerca, o entrando, digamos, en la liga de la landing page. Es una promoción que por la compra de 7,000 dólares o más en cables de parcheo de cobre y o de fibra óptica, pues van a ustedes poder recibir gratuitamente un escáner que van a poder utilizar con RapidID. Entonces les hago la invitación a que naveguen, a que descarguen esa información que está en nuestro idioma y que accedan a la promoción que está vigente en la actualidad. Perfecto. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. RapidID está conforme la norma ANSI. Sí, imagino que es la ANSI TIA 606. Y sí, así es. Nuevamente hago el énfasis. Existe una sección en específico, en nuestro estándar, que se elimina etiquetas o formatos de etiquetas alternativos y allí se muestran cómo estas, este tipo de etiquetas que pueden, o generadas por máquinas y leídas por máquinas, como es el caso, por ejemplo, de los códigos de barra que utiliza RapidID, son compatibles con este estándar de administración. Esa es una de las grandes ventajas que tiene esta herramienta. Perfecto. Vamos con otra pregunta. ¿El almacenamiento de datos se puede hacer en la nube? Bueno, cuando tenemos las aplicaciones móvil o de escritorio, el almacenamiento de la información lo vamos a tener en nuestro dispositivo local. Sin embargo, nuevamente les digo, estén muy atentos porque muy pronto estará la versión disponible con Smartphone Cloud. Ahí vamos a poder integrar, digamos, que diferentes campos de parcheo en diferentes locaciones geográficas lo vamos a poder integrar a toda nuestra nube. Vamos a hacer una carga de esa información desde nuestra, digamos que desde nuestro dispositivo local. Entonces, pues, sigan ahí conectados con nosotros para que estén muy pendientes de cuando puedan tener disponible la versión junto con Smartphone Cloud. Perfecto. Tenemos otra. ¿RapidID se podrá utilizar en redes de nivel 3 o 4? Sí, recuerden cuál es la función de RapidID. La función de RapidID es permitir una automatización de la documentación de mi campo de parcheo físico. En mi rack yo tengo básicamente mis cables de parcheo que están haciendo una interconexión, una conexión cruzada entre mis paneles de parcheo y mis equipos activos. Yo voy a poder de forma sencilla, mediante Scanner y rápida, mediante la aplicación, poder tomar toda esa información mediante el modo de captura. Entonces, yo voy a tener la tabla de origen y destino de las conexiones físicas, ¿cierto? De mi campo de parcheo. Y también, pues, tengo las demás funcionalidades que me van a permitir, en lo que tiene que ver con mantenimiento y resolución de problemas, como es la función de verificación, si han habido cambios en la infraestructura, o la función de Search, donde también voy a poder encontrar un cable de parcheo que sea desconectado, y la función de coincidencia para poder encontrar, eso que generalmente nos cuesta mucho trabajo anteriormente, y es encontrar la otra punta de nuestro cable de parcheo, ¿no? Lo vamos a poder hacer sin necesidad de soltar vésperos, cintillas, amarres, y destapar organizadores por todo lado, con el riesgo de poder desconectar un porto. Entonces, recuerden que es una herramienta que nos va a permitir es automatizar la documentación del campo de parcheo físico en nuestro banco. Perfecto, gracias. Vlad, y vamos con una más. ¿Cuál es el costo del software RapidID? Nuevamente, es gratuito. Así que, todos aquellos que implementen los cables de parcheo, de cobre, pannet, de fibra óptica, enlaces de cables, panzone, enlaces también de cables de fibra óptica, pues, descargan la, digamos que el software gratuitamente desde las tiendas y desde la página web, y lo pueden utilizar junto con su escáner. Así que, bueno, pues, realmente esa es otra de las grandes ventajas, ¿no? Es gratuito, el software es gratuito. Pueden utilizar junto con el escáner y todas las etiquetas que ya vienen en nuestros cables de parcheo. Con RapidID. Pregunten, ¿cuál es el costo del escáner? Bueno, ahí les hago la invitación a que soliciten una cotización a su distribuidor de confianza local para que puedan obtener el costo en cada uno de sus países, el escáner. Recuerden que el escáner lo pueden utilizar de múltiples, o en múltiples instalaciones. Si ustedes están realizando proyectos con PanRid en distintas locaciones, el mismo escáner, lo van a poder utilizar en todas ellas. Y esa es una de las grandes ventajas. Hay muchos clientes también, digamos, que desean tener su propio escáner. Y no hay problema, la aplicación también se puede conectar a varios escáneres de RapidID. Así que les hago la invitación a que soliciten una cotización con el número de parte RPDSCN. Realmente lo repito, RPDSCN es el número de parte del escáner. Pues creo que serían todas las preguntas. Flavie, agradecerte muchísimo porque esta presentación fue muy buena, muy interesante. ¿Quieres mencionar algo antes de finalizar este webinar? Bueno, no, agradecerles a todos ustedes también por asistir, por participar. Hacerles la invitación a nuestros próximos webinars para que estén siempre conectados. Y por favor, siempre también permanezcan también en contacto con su representante de Panduit a nivel local. Así que, muchas gracias de todo eso. Pues, a nombre de Panduit, les volvemos a agradecer su asistencia, su compromiso a estas experiencias. Y nuevamente los invitamos a nuestro próximo webinar, Soluciones de Identificación, el 13 de julio. Así que pasen la voz, regístrense. Regístrense nuevamente, ahí están los links en el chat, tanto de la promoción, RápidaID. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy Mónica Palacios y nos estamos escuchando la próxima, el 13 de julio. Ahí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.